¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta videoexposición es la cuarta de una serie dedicada a las oraciones de relativo, que podrá encontrarse en este sitio web y campus virtual. Las oraciones subordinadas de relativo sin antecedente son oraciones en las que no aparece el sustantivo al que complementan. Recordemos que en una oración como el libro que he comprado no me gusta, el pronombre que, o la oración que he comprado, tiene un antecedente, que es el sustantivo libro o el libro. Pues bien, fijémonos en estos ejemplos. Ninguna de las oraciones de relativo contenidas en estos enunciados tiene un antecedente. No hay ningún sustantivo expresado en la oración que es el antecedente de los relativos quién, el que o a quienes. Las subordinadas de relativo sin antecedente pueden desempeñar dentro de la oración en la que se integran las mismas funciones que un adjetivo sustantivado. Y pueden estar introducidas por un artículo seguido del relativo que, o los relativos quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Veamos en primer lugar unos ejemplos de qué precedido de un artículo. Aquel chico es el que llegó el primero. Coge la que más te guste. Los que han llegado tarde no pueden entrar. Las que son azules me gustan más. Lo que te dije es cierto. En el primero de estos ejemplos, la oración subordinada de relativo, el que llegó el primero, no realiza la función de complemento del nombre porque no modifica a un sustantivo. La oración de relativo está sustantivada por él y el conjunto desempeña la función de atributo. En el segundo ejemplo de la serie, la oración subordinada de relativo, la que más te guste, no realiza tampoco la función de complemento del nombre porque no modifica a ningún sustantivo. La oración de relativo está sustantivada y el conjunto desempeña la función de complemento directo. Y ahora veamos unos ejemplos de oraciones con los relativos quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Quienes ya hayan terminado pueden marcharse. Cuánto nos contó eran patrañas. Cuántos terminaron la carrera recibieron un diploma. A cuantas nos lo pidieron se les extendió un justificante. Si tenemos en cuenta el primer ejemplo, la oración subordinada de relativo quienes ya hayan terminado no realiza la función de complemento del nombre porque no modifica a ningún sustantivo. La oración de relativo está sustantivada, el antecedente se considera integrado en el relativo y desempeña la función de sujeto, puesto que se puede sustituir por el pronombre ellos que concuerda con el verbo principal. Pueden marcharse, que es una perífrasis verbal. En cuanto nos contó eran patrañas, sucede lo mismo. La oración subordinada de relativo, cuanto nos contó, no realiza la función de complemento del nombre porque no modifica a ningún sustantivo. La oración de relativo está sustantivada. El antecedente se considera integrado, igual que en la anterior en el relativo, y desempeña la función de sujeto, puesto que se puede sustituir por el pronombre aquello o por el sintagma aquellas cosas, que concuerda con el verbo principal eran. Y lo mismo sucede con el resto de enunciados de los ejemplos. Y vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios básicos. Señala las oraciones subordinadas de relativo que aparecen en los siguientes enunciados. Indica si son con antecedente expreso o sin antecedente expreso. Indica además la función si sintáctica que ejercen las oraciones subordinadas de relativo. A quien espera, su bien llega. Hay hombres que luchan un día y son buenos. El domingo de ramos, quien no estrena no saca manos. Hay otros que luchan un año y son mejores. En quien nada sabe, pocas dudas caben. Y ahora las soluciones. A quien espera, su bien llega. La oración subordinada de relativo es a quien espera. No tiene antecedente expreso. Y la función sintáctica es la de complemento indirecto, CI. Hay hombres que luchan un día y son buenos. La oración subordinada de relativo es que luchan un día. El antecedente es hombres y la función sintáctica es la de complemento del nombre. El sintagma en el que está inscrita realiza la función de complemento directo, hombres que luchan un día. El domingo de ramos, quien no estrena no saca manos. La oración subordinada de relativo es quien no estrena. No tiene antecedente expreso. Y la función sintáctica es la de sujeto. Hay otros que luchan un año y son mejores. La oración subordinada de relativo es que luchan un año. El antecedente es otros, o también hombres, que está elidido. La función de la subordinada de relativo es la de complemento del nombre. El sintagma en el que está inscrita realiza la función de complemento directo, otros que luchan un año. En quien nada sabe, pocas dudas caben. La oración subordinada de relativo es en quien nada sabe. No tiene antecedente expreso. La función sintáctica de la subordinada precedida de la preposición en es la de complemento circunstancial del lugar. En quien nada sabe. Y por mi parte es todo. En mi sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Gracias!